¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hulk, no seas... Seas mamón ¡No! ¡No mames! ¡No mames, wey! ¡No mames, cul! ¡No mames, que pedo, wey! ¡Es el Charro, cul! ¡Es el Charro! ¡Que se vea ya, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames! A su pinche madre, no mames, güey No mames, Jul No mames, qué pedo, güey Es el charro, Jul, es el charro, güey Dale, dale, vengase, güey Vente, vente, vente No mames, güey, es el charro Venga, tú, pare No mames, güey Vente, güey, vente, güey ¿Dónde está más cerca? Espérate, espérate Vamos a acercarnos, güey No mames, no mames, no mames No seas mamón, güey Ah, cabrón, espérate No mames, güey No mames, ay, güey Espérate, espérate, mira, güey Allá, güey, vente No seas mamón No mames, güey Güey, acaba de pasar algo en la ventana esa, güey Ahí pasó, güey Mira, 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 mira No No mames, güey, es el, Jul Es el, güey Es el, güey Es el, güey Protégenos ¡Eres el charro negro! Ahí se ve Mira, güey Mira, mira, mira No se le ve la cara, güey No se le ve la cara, güey No se le ve la cara, güey No se está viendo, no se está viendo, Jul La calle a la... Ay, güey No se está viendo No mames, no mames, no mames, güey No mames, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está No, ahí está, ahí está, Chan, ahí está, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se veía, güey, ahí está, míralo Ahí está, ahí está, güey Míralo, ahí está, ahí está, güey A la madre, güey No mames, vele la cara, güey, vele la cara Vele la cara Mira, está haciendo algo, güey Está haciendo algo, güey Charro Está bien lejos, güey Ahí está, güey, ahí se ve, güey Ahí está, güey Aquí por la casita rosa, güey Aquí por la casita rosa, güey ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames, no mames! ¿Qué pedo, güey? ¡No mames, güey! ¡A esa pinche madre! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Cuidado, güey! ¡No mames, güey! ¡Vente, Hulk! ¿Qué pasó, güey? ¡No mames, güey! ¿Estás bien? Me resbalé, güey, me resbalé Pisé mal ahí ¿Dónde, güey? Hice la crucia ¡No mames, güey! ¿Dónde, güey? Allá, güey Enfrente, güey Hulk, Hulk, ahí se ve el sombrero, güey Ahí se ve el sombrero ¿Ya lo viste? Sí, güey Sí, 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 sí Ahí se está asomando un sombrero, güey Sí, güey Ahí se está ¡Ah! ¡Se metió el sombrero, güey! Ahí se metió Ahí se estaba asomando el sombrero, güey ¡Corre, güey! Por aquí Ahí se estaba asomando, güey Ahí se está asomando ¡Corre, corre, corre! Ahí salió clarito, güey ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! No se haya bajado esa mamada, güey ¡No mames! Cuidado, güey Escucha Güey, están guiñendo, güey Mira, algo pasó aquí, güey No mames, güey Va a ser él, güey ¿Cómo fue? ¿Qué, güey, la mipa? No mames, ¿qué es eso, güey? Va a ser él, Hulk, ¿eh? Escucha, güey ¿Algo aquí? Cuando ahorita te enfoqué, güey, en esto ¿Me callaron? Sí, güey ¡Charro! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡No mames, güey! Ahí está ¡Ah, su madre, güey! ¡No mames, ahí pasó! Pasó enfrente, güey ¡Ah, no se ha ido, no mames! ¡No mames, espérate! ¡No, espérate! ¡No mames! Mira, ve, ve, ve ¡No mames, güey! Ahí estaba, ahí estaba ¡Mira, ve! ¡No mames! ¡Unos ojos, güey! ¡Allá atrás, mira, ve! ¿Sí ves? Sí, 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 lo estoy viendo, güey ¡No mames, Hulk! ¿Lo estás agarrando? Sí, güey ¡A la madre! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, cruzó algo, güey! ¡No mames, dale, dale, dale! ¡No mames, güey! ¡Cruzó algo, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Uy! ¡No manches, güey! ¡Estaba ahí escondido algo, Hulk! ¿Qué es de los...? ¡Ah, la madre! ¡Mira, ve, Hulk! ¿Ya lo viste? ¡Eh, güey! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí atrás! ¡Algo está escondido ahí, güey! Hulk, pero se vieron los ojos y corrió algo, güey! ¡Mira, mira, ve, ve, ve! ¡Allá al final, allá al final! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Ya la vieron? ¿Sí? ¡Sí, allá! ¡Como que se esconden los arbustos, güey! ¡Mira, ve, ve, ve! ¿Sí la viste, Chan? ¡Mira, ahí la Hulk! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí anda, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, güey! Esa madre estaba aquí, Chan. ¡Agua, Chan! ¡Agua, Chan! ¡Agua, Chan! ¡No, mames, güey! ¡Cuidado! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No, mames, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Vente, güey! ¡Casi me cae encima, güey! ¡No, mames, güey! ¡Casi te quema eso, güey! ¡Eso es fuego, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí va entre los... ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está! ¡Abajo! ¿Lo estás viendo, Hulk? ¡Míralos, míralos! ¡Míralos! ¡Míralos, güey! ¡A la madre! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba! ¡A la madre! ¡Se fueron, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Hulk! ¡No, mames, dale, dale! ¡No, mames! ¡Eh, Hulk! ¡Aquí estaba otra! ¡Estaba de llevarse esa madre otra vez! ¡Se la quiso llevar, güey! ¡Ve, ve, ve! ¡No manches, güey! ¡Pero esa madre se escucha como... como bruja, güey! ¡No, mames, ve, 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 ve! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Le está molestando, le está molestando, Chan! ¡Dale! ¡No, güey, son dos! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Son dos! ¡Va a acabar! ¡Tres, dos, uno! ¡Toco la calavera, güey! ¡Vale, Chan! ¡Se cayó, güey! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dónde! ¡Dónde, güey! ¡Ah, su madre, me atoré! ¡Aquí está! ¡Aquí está, Julio! ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí está, mira! ¡Ahí está! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¿Dónde, güey? ¡Allí! ¡Aquí, cabrón! ¡Vamos a agarrarla! ¡Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De una vez, güey! ¡Sobre! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Ven, déjala! ¡Ven eso, güey! Si grabamos o no grabamos... ¡Agárrenla, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, güey, corre! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Sigue rezando, chan! ¡Nombre del Padre, del Hijo, de la Santísima Trinidad! ¡Cércala, sí! ¡Agárrenla, güey! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Y ahora sí, vente, vente! ¡Cércala, cércala, cércala, chan! ¡Cércala, tráete la transmisión de chan! ¡Cércala, cércala, cércala! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Mire! ¡Ya está amarrada, güey! ¡Ahí está acercada, amigos! ¡La amarramos nada más para que no se vaya a venir con el fuego! ¡No, güey, nada más para que no se venga! ¡Ahí está, ira, 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 ira! ¡Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros nuestro reino! ¡Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal! ¡Amén! ¡Que no se vaya a desamarrar, güey! ¡Se desamarra! ¡Se nos va a dejar venir, güey! ¿Qué le echaste, Juan? ¡Ahí está, güey, ahí está, güey! ¡No se va a dejar venir, güey! ¡Está bien brava, güey! ¡El otro atrás, güey! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡El otro atrás, güey! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Corre, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡ Asiёрne, güey!